Hola, bienvenidos a Martes de Pica, programas inteligentes con adolescentes, queremos dar la bienvenida a Paulo y Cassandra, nuestros nuevos superconductores desde Santa Cruz, nos van a mandar supernotas desde Santa Cruz, bienvenidos al mundo Pica, vamos a nuestros titulares. Hoy en Pica, directamente desde un mercado en Santa Cruz te traemos la historia de unos chicos carretilleros, además se hizo un encuentro nacional donde varios chicos y chicas de todo el país vinieron para aprender como ser reporteros Pica, y en nuestra cápsula de jóvenes en la historia no te pierdas a Tutankamá, esto y mucho más en el programa que integra a nuestro país, Pica. Pica estuvo caminando por los mercados de Santa Cruz conociendo a los chicos carretilleros, de seguro nunca te paraste a conocerlos, pero Pica sí, vamos a ver la nota. Hola Pica, mi nombre es Reynaldo, yo soy Fabio, somos carretilleros, trabajamos en el Abasto. Yo estoy trabajando aquí en el Abasto bien nomás para que haga mis estudios todos. Trabajar de carretilleros necesita ir a la asociación, el colegio Josefina Bálsamo y entregar papeles para que le entreguen ponchillos y pagar 50 bolivianos. Solo es para niños, adolescentes, trabajadores. Adultos no pueden entrar, es como si fuera un hogar de niños. Ojalá que los otros también ayuden a sus padres, a sus madres también para que estén bien. Es la única asociación que tiene reglas para controlar a uno mismo. La asociación tiene reglas, como ser no trabajar de madrugada, ni de noche, ni buscar pleito en el mercado. No trabajar sin ponchillos, si no cumplimos con las reglas nos quitan el ponchillo y los gendarmes vienen y nos pinchan la cajetilla y así no podemos trabajar. Yo tengo aquí mis amigos que trabajan, se llaman... hay hartos. Después del trabajo van a jugar arriba, a los juegos. Y yo igual antes iba y ahí nos conocimos. Nos decían bonitas así y ahí jugábamos. Por ejemplo, una de las reglas de mi asociación es no ir a los juegos. Aquí hay una cajetilla de los chicos que van a los juegos. A mí también, en otro caso, a mí también me gustaría jugar Playstation, computadora, pero no me dejan porque me pueden quitar mi ponchillo. Sería muy grave los gendarmes, me quitarían mi cajetilla. Algún compañero no estudia por algún problema, no puede entrar en la asociación porque solo esta asociación son para Nats. Niños, adolescentes, trabajadores y tienen que estudiar. Trabajan duro. Siempre, o sea, se van en la mañanita porque en la mañanita hay más cargas. Trabajo desde las 3 de la mañana y termino hasta las 7 de la mañana. Mira, mi hermano está hinchado. Soy suaretillero, igual dice que se gana harto. Pueden hacer lo que quieran porque es su propia ganancia, él es su propio jefe. Yo tengo ahorrado 300 bolivianos para comprarme mis cosas materiales y mis cosas de mi cuarto. Tienen plata. Nos invitan. Siempre es así ahora. Antes no, porque antes era cacañando. Trabajamos para mi estudio, para el colegio, para todo. Para las cosas, para la ropa, todo trabajo yo. Así ayuda a toda mi familia. Ojalá que los ustedes también, que lo pasen muy bien, que obedezcan a su madre, que estén bien nomás. Si vos pensabas que tu vida era pesada, eso sí es pesado. Ahora ya sabes, no solo son carritos de mercado, sino personas. Se robaron las joyas de la Virgen de Copacabana. El hurto de la corona, el cetro, el canastillo, la corona del niño Jesús y la media luna de la estatua, piezas labradas en oro, plata y piedras preciosas, fue descubierto durante la primera misa del lunes. Cuando una de las monjas que asistía al culto, vio que la figura estaba sin su ajuar. Por ello, alertó a las autoridades y al mismo sacerdote. En ese momento, los pobladores del lugar indignados se declararon en alerta. Es bueno tener confianza en la protección de un poder superior, pero hubiera sido muy bueno tener una camarita que filme quién fue el culpable. Un tenedor que vibra para combatir la obesidad, hace su debut en el mundo. Un tenedor electrónico que empieza a vibrar más rápido cuando tú empiezas a comer más rápido, salió a la venta ayer en el internet. El Happy Fork, inventado por el francés Jacques Lepin, se basa en una investigación que te dice que las personas pueden adelgazar si es que comen más despacio. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Con Pica hemos tenido un fin de semana genial. Hemos estado con 33 chicas y chicos de diferentes municipios del país. ¿Saben para qué? Para que sean súper reporteras y reporteros de Pica. Vamos a ver la nota. Yo soy Kaya, reportera de Pica. Hola, soy Kasi, soy reportera de Pipi Pica. Hola, soy Kasi, soy reportera de Pipi Pica. Sí, varios chicos y chicas se prepararon para ser nuevos reporteros de Pica en diferentes municipios del país. Me siento emocionada. Es como dicen, ¿no? Tenemos un gran poder y también tenemos una gran responsabilidad. Yo me siento muy feliz como corresponsable de Pica porque sé que voy a poder entrevistar a muchas personas y así voy a aprender mucho más. En el taller conocimos a muchas personas de diferentes partes de Bolivia, tales como Paulo de Santa Cruz. He conocido a Emiliano, a Kaya, la presentadora. Es algo bastante positivo y bueno porque nosotros como jóvenes nos vamos a hacer escuchar. Tenemos una responsabilidad de ver en el municipio qué nos pica. ¡Viva la Tepica! ¡Góvenes en la historia! ¡Góvenes en la historia! Su tumba intacta. Todas las piezas que se encontraban dentro ayudaron a investigadores del mundo a entender la cultura egipcia antigua. Y revivió el interés por la egiptiología. Por eso a veces es bueno tener un bajo perfil. ¡Nunca sabes hasta dónde puedes llegar! ¡Góvenes en la historia! ¡Góvenes en la historia! ¡Góvenes en la historia! ¡Góvenes en la historia! Gracias.